Y en otros temas, el alcalde Octavio Villacena Delfín dice que en León no hay ninguna objeción por parte del gobierno que encabeza para que empiece a funcionar la empresa Uber, empresa de transporte que se maneja a través de aplicaciones disponibles en los sistemas operativos de teléfonos celulares. Ayer los taxistas de línea dorada, su líder como vocero José Luis Guerrero, pedían apoyo a las autoridades para que Uber no llegara al estado. Esta empresa está teniendo un gran éxito en otras partes del mundo y también ya en México y en algunas otras urbes, pedidos de taxi a domicilio por una aplicación que cobran con tarjeta, que entregan factura con choferes respetuosos, está realmente modificando el esquema de transporte en muchas partes. Por supuesto, el gremio de los taxistas que además tiene fuertes conexiones políticas en nuestro país está en contra de esto. Esto dijo hoy Octavio Villasana. No, no tenemos por qué hacer ninguna maniobra de gestión. Nosotros estamos apoyándolos por el taxi seguro. No podemos nosotros hacer gestiones en contra de ninguna empresa privada que quiera venir a ponerse en nuestro municipio. Sería una mala señal. Nosotros tenemos que aceptar todos los inversionistas que puedan venir a aumentar el empleo y a mejorar la economía de nuestro municipio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!